Bien, hola que tal Madridista, recuerda dejarle like y suscribiros al canal, ayer para la noche estuvo ni más ni menos que Florentino Pérez, el presidente del Madrid, en el chiringuito, junto a Pedro Al, por supuesto, haciendo una entrevista, no me ha gustado mucho que vaya a ese programa, sinceramente, por mi parte, pero bueno, vamos a hablar un poco de lo que dijo, y sobre todo lo más destacado fue un poco lo que dijo de Mbappé, dijo pocas cosas más, que la Superliga siga activa, y pocas cosas más, así que lo que más así interesante que dijo fue el tema de Mbappé, y dijo cosas bastante interesantes, ¿no? Dijo unas palabras como estas, no es imposible que Mbappé venga dentro de unos años, pero ahora no es el que yo conocí, es decir, que no está descartando el fichaje en unos años de Mbappé por el Real Madrid, cuando acabé y contrató a un año antes del PSG, pero ahora dicen que no es el mismo que él conoció, sobre todo por las grandes presiones que ha recibido tanto de presidente del gobierno, Macron francés, y más cosas que no conocemos, que no le ha gustado muchas de sus actitudes, junto, sobre todo sus derechos de imagen, que no le gustó nada que no fuera con Francia unos, a unos, a algo de publicidad, no le gustó nada porque no era lo que le gustaba de Mbappé, y ese florentino, pues no era lo que empezó a gustar nada, y le dio bastantes sensaciones, que él ya se esperaba que no iba a fichar por el Real Madrid, cuando le envió el WhatsApp, y la verdad es que es eso, dice que ahora no es el mismo que él conoció, que él quiere que venga el Madrid jugadores que saben que no está por encima del club, porque el club está por encima de todos los jugadores, y en el caso de Mbappé pues no es así ahora mismo, ¿no? Está dando como por hecho de que ahora está muy, se cree mucho de Mbappé, que si presiones, que tal, 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 veremos en unos años saber cómo está la personalidad de Mbappé, pero a día de hoy está bastante complicado porque no le gusta nada cómo se ha transformado Mbappé estos últimos meses, y es bastante normal porque ha jugado muchos ganos en Madrid, que al final luego dice que sí, no sabemos, repito, qué ha podido pasar exactamente, pero ha hecho cosas muy malas en Mbappé, muy malas, y bueno, repito, veremos en unos años qué acaba pasando con él, quién sabe si acaba en el Madrid, ahora mismo yo diría que no, pero repito, veremos al final qué acaba sucediendo, ¿vosotros qué os gustaría? ¿Que venga el Madrid de Mbappé en unos años o que nunca venga ya al Real Madrid, nunca más?